No, bueno, me invité a salir a la rubia, a la maroche y a la pelirroja, alguna se la tengo que poner. ¡No! ¡Me confundí de chat! No, chaval, no sabés lo que me acaba de pasar, te quería mandar un ángel vos y se lo mandé a la mina, o sea, es fea, pero no es boluda, me va a mandar a cagar. ¡No! ¡Se lo mandé a ella, si yo soy un pelotudo! ¿Escuchaste el audio que te mandé? Creo que lo escuché bien, porque esas son las cosas que nunca vas a escuchar de mí. Y te lo quería mandar para que sepas que no soy esa clase de persona. Y si vos querés salir con uno que es así, que ponerla y nada más, yo no soy. Y te mandé eso para que te des cuenta que yo soy lo opuesto, por eso te lo mandé. Me confundí, el mensaje era para un amigo, es que tengo tantas inseguridades y problemas personales que necesito la aprobación de un amigo para estar con una chica. Pero esto no fue un error, ¿sabés qué? Fue una señal de que vos nunca tenés que estar conmigo y yo nunca voy a estar con nadie. ¡Ja! ¡No la voy a poner nunca! ¡Número desconocido! ¿Quién será? Perdón, no te contesté porque justo me robaron el teléfono. ¡Uy, no te la puedo traer! Me descuidió un segundo y salieron corriendo. Hay que tener más cuidado, dónde dejar las cosas ahí, sí. Ni llegué a escuchar tu mensaje. ¿Es un tema? ¡Me quiero matar!